¡Suscríbete al canal! Sin poder hallar la otra mitad de ti Que me acompaña a vivir Una vez que el buen mar De apariencia y ahoga el amor No se puede ocultar el perfume de una flor Cuanto me cuesta sobrevivir Cuanto sonreír Sin poder quitarme la otra mitad Que me he disfrutado mal Y volveré a buscarme en esta voz que es Tan solo quiero amar y poder tener Alguien en que apoyarme, alguien en que huyar Todo el amor que haces pero el que dirá No más miedo a entregar Mis labios sin antes mirar No más miedo a acariciar Nuestros cuerpos y soñar Y a la mierda con El armario y el diván Si hay que luchar Luchar es educar Que en asuntos del corazón No hay reglas de dos Que somos distintos, somos iguales Y a la mierda con los que nos salta el amor Y volveré a buscarte Allá hasta donde estés Tan solo quiero amarte y poder tener Alguien en que apoyarme Alguien en que volcar Todo el amor que haces pero el que dirá Alguien en que volcar 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 por tener derecho a elegir, con qué cabeza tu almohada compartir, orgulloso de ser quien eres y no como debería ser. Cuánto me cuesta sobrevivir, cuánto sonreír, sin poder quitarme la vida, que me he informado no mal. Y volveré a buscarte allá, hasta dónde estés, tan solo quiero amor ni poderte ver, jeren que apoyarte, a jeren que votar, todo el amor de設erte lo al que vida. Y volveré a buscarte allá, hasta dónde estés, tan solo quiero amor ni poderte ver, A jeren que apoyarte, a jeren que votar, todo el amor de設erte lo al que vida. ¡Gracias! ¡Gracias!